No sé otro mapa, no he cambiado de modo. Tire todo de uno, güey. ¡Siren Omar! ¡No me culé! A ver si este... ¡Uy, hombre! ¿Y este? ¡Siren Omar, no me culé! Yo veo todo bien, güey, ¿no? Sí, veo todo bien. Ya no entraré las güeyas. ¡Este es modo juego! Este es el mismo, pero tiene más mapas. ¡Ah! Ahí caen del techo, ¿no? ¡Ahí está Chile! ¡Ah! Que caen ahí y se van derecho para el otro lado. Quédate solo porque entraste primero. Tenían que terminar la partida. Sí, siempre entra primero el Jaime. Tenís menos ping. ¡Oh! 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 ¡Ah, pero aquí no lo ves ni cagando al hueón! No, pero después si no lo matáis tenís que bajar. Tenís que bajar, sí o sí. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ea que arria en ese hoyo! Cuidado por el hoyo. ¡Cuidado por el hoyo! ¡Holden! ¡Cuidado por el orificio! ¡Cuidado por el hoyo! ¡Cuidado por el chico! ¡Cuidado por el hoyo! ¡Aaaah! ¡Aaah! ¡Aaaah! ¡Noooooo! ¡Uhhh! ¡Me mataste, huevo! ¡Sí me lo levantaste! ¡Ay, que me lo levantaste! El hoyo 3, ¿dices? ¡No te voy, dos! ¡No te voy! ¡El hoyo 3! ¡Te mataste con un auto! ¡Me agarre los autos! ¡Y dos misión un sangre! ¡Qué sueldo! El hoyo 3, Jaime, este. Nueva película. ¡Es verdad! ¡No le podiste pegar! ¡No! 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 ¡Ah! ¡Conchito mal! ¡Oh! ¡Oh! Me llega un auto en todos los hijos, wey. ¡Ay! ¡La wea! ¡César! ¡Qué horrible! ¡Ya! ¡Ya! ¡Tengo que irnos con César! ¡Lo perdimos completamente! ¡Está preparando una bomba nuclear el César! ¡Con el arma! ¡Cuidado! ¡Se piensa y calma! ¡Estoy cookeando! ¡El César está preparando la bomba nuclear! ¡Estoy cookeando! ¡Estoy cookeando! ¡Qué me hace! ¡Estoy cookeando! ¡Estoy cookeando! ¡Estoy coqueando! ¡Estoy coqueando! ¡Estoy coqueando! ¡César! ¡Es que lo vayas conociendo chat, wey! ¡Pero César tiene clamiria! ¿Quién es el más peludo de a combo? el montón de weah que hay atras ¡Y, sí! ¿Quién es el más peludo de acá, hermano? ¡Sí, sí! Organizzo 1v1. ¡A combo! ¡Si, sí! ¡Está todo bueno! ¡Cabó, cabó, cabó! ¡Vamos, vamos! Cuidado, Vafla, que te va a lanzar a una hueá, hermano ¡Ya dale, pelea, pelea, pelea! ¡Cabó, cabó, cabó! ¡Pégale, huevo! ¡Póntelo, cómpo, cómpo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Pégale, con Chotumare! ¡Pégale, los que huevos! ¡Pégale, Chotumare! ¡Pégale, Chotumare! ¡Pégale, Chotumare! ¡Hermano, pégale, huevo! ¡Pégale, huevo! ¡Sácale de la conchsss, chotumare, huevo! ¡Pégale, huevo! ¡Pégale, huevo! ¡Pégale, huevo! ¡Pregú, siete, varí, huevo! ¡Sácale de la conchsss, chotumare! ¡¿Estén están!? ¡T projector. ¡Pégale , güaso! ¡Hermano no lo estoy, hermano! ¡Hermano está cuqueando! ¡Está cuqueando, hermano! ¡Vamos! La flita, gota. Oye, que a ti pio, le he parado culiao, que guapo. Yo, yo, yo. Piolita a todos los cabros, piolita a todos los cabros. Piolita a todos los cabros, man. ¡Hacamos una torre, acamos una torre! ¡Cuidado, weón! ¡No! ¡Hacamos una torre aquí, man! ¡Hacamos una torre aquí! ¡Súbete! 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 ¡Oh, me voy a dar! Acá pone 1.6 turn. ¡Ya! ¡Súbete, weón! ¡Hermano, súbete, weón! ¡Caro! ¡Caro! ¡Enderézense! ¡Enderézense! ¡Uno, dos, tres! ¡Oye, malto! ¡Que una chucha! ¡Oh! Acá pone equipo, weón. Acá pone ya, acá pone ya, acá pone ya. ¡Aaah! ¡Ooooh! ¡Ya sabes que todo lo entiendo! ¡Por Samo! ¡Por Samo! ¡Por Samo! ¡Por Samo! ¡Yo no estaba haciendo nada, weón! ¡De nuevo, de nuevo, de nuevo, de nuevo! ¡Soy yo el famoso! ¡Se suan! ¡Se suan! ¡Se suan! ¡Se suan! ¡Caro! 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 ¡Pero acá me la equipo! ¡No me lo encuentro! ¡Se suan, se suan! ¡No, vamos para arriba, no! ¡Ah! ¡Yo me quedo abajo, yo me quedo depilar! ¡Yo me quedo depilar, yo me quedo depilar! ¡Depilar sordo! ¡De que va a morir, conchetumare! ¡De que voy a cagar, weón! ¡Conchetumare! Si le echaste al lado donde estamos, si le echaste al lado donde estamos, cagamos! ¡Que alguien más suba! ¡Que alguien más suba! ¡Oh! ¡Oh! ¡Mira, cuidado! ¡No! ¡Tanqueo! ¿Qué tanqueo ahí, weón? ¡Yo tanqueo! ¿Qué, weón? ¿Cómo te moriste? ¿Cómo te moriste? ¿Cómo te moriste, weón? ¡Se murió solo! Me tiraste una weón en la cabeza, hermano ¡Mucha fuerza, mucha fuerza! ¿Qué pasó? Me peguí...ay, yo no sabía que uno se podía pe... Oye, no disfrutaba nada... ¡Cuidado, cuidado! ¡Nos llegamos! ¡Oooh! ¡Qué me pegó! ¡Tío, Nicolá! Tranquilo, hermano. Tranquilo, hermanito. Espérate, espérate. ¡Nicolá, no! ¡Oh, casi me mato! ¡Solta, salta, bestia! ¡Tiremos Henry! ¡Ayúdame! ¡Mira! ¡Cuidado, Lotto! ¡Cuidado, Lotto! ¡Cuidado! ¡No! 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 ¡Ca allí, weón! ¡Qué miedo, weón! ¡Ahí, por ahí, por ahí! Por ahí, por ahí ¡Ahí, weón! ¡No, no! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Suéltalo! ¡No! ¡A la izquierda, jefe! ¡Jefe, para la izquierda! ¡No! ¡No! ¡No, no! ¡Puede, weón! ¡Calmado, calmado, calmado! ¡Qué lejos de la izquierda! ¡Qué lejos de la izquierda! ¡Qué lejos de la izquierda! ¡Toma, te! ¡Potras! ¡Ya! ¡Me va a volar, weón! ¡Qué weón! ¡Espérate nomás, cochilo, concha! ¡Toma, le concha! ¡Mare! ¡No! 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 ¡Estás tirando granada, weón! ¡No! ¡No! ¡Oh! ¡Baja, guarde! ¡Están en disparadas, weón! ¡Sí! ¡Mátenlo, mátenlo! ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡Tranquilo, chiquillos! ¡Tranquilo, chiquillos! ¡Tranquilo, chiquillos! ¡Oh! 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 ¡Le pegué el peo, gente! ¡Ooo! ¡Baja, pongo, pongo, pongo! ¡Ya, vamo, vamo, vamo! ¡Ya, vamo! ¡Vamo! ¡Va! ¡Oh! 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 ¡Pero! ¡Eso! ¡Pero! ¡No! 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 ¡Oye, pero estaba escondido tras de un auto ese conchetumar hermano! ¡No! ¡Estaba escondido en conchetumar! ¡Estaba escondido en conchetumar! ¡Oye, Manolo! ¡Yo me sentí trajado! ¡Yo quiero tirar al auto! ¡No! 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 ¡Me la metí por todo el oye! ¡Se hueva con auto in! ¡Cuidado va a tirar todo! ¡Está ordenando! ¡Está ordenando! ¡Está ordenando! ¡Naaa! ¡Otro nivel! ¡Cabro está preparando una hueá terrible! ¡Cuidado! ¡Nooo! ¡Este está preparandola! ¡Pues la pelea de piccolo con 17! ¡Taj cukeando, cabro! ¡ Porque está cukeando! ¡Está cukeando! ¡Está cukeando! ¡Está cukeando! Están enfocando, está coquinando Es coquinhando No sé cómo descongelarlo todo Creo que era SHIFRR No, creo que era SHIFRR una wea así Ay, me te pegó, wea Diga esta wea, vaya tiré de vuelta A la está en empujando No! Mata a su pajado No! No! Se metieron No! Que pasó? ¡Oh! ¡Está explotido! ¡Está explotido! Entre medio está tirando de ganas, weón. ¡Vete, tranquilo! ¡Cuidado, cuidado! ¡Asoma, tibubón! Explota arriba. ¡Oh! ¡Le tiró a las piernas, weonau! ¡El peor silencio! ¡El silencio! ¡No, cuidado con eso! ¿Y cómo lo descongeláis todo con chip R? No, no sé. Bueno, creo que era spammeando la R, algo así. ¡Oh! ¡Oh! ¡Más sagrada, este conchito! ¡No, no! ¡Es que está apuntando los autos, weón! ¡Le tranco uno, sí! ¡Oh! 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 ¡A la varilla, a la varilla! ¡La circulea se va a morir en cualquier segundo! ¡Ja, ja! ¡La circulea se va a morir en cualquier segundo! ¡Y le llegó un palo en toda la cabeza! ¡Aaah! ¡Oh! ¡Y le llegó un palo en toda la cabeza! ¡Oh! ¡Eres el 1v1! ¡Para pelearla! ¡No me dijo que quedaba uno, pues sí quedaba dos! ¡La verdad! ¡Oh! ¡Chucha! ¡Puta la wea! ¡Yo también quiero tirar cosas! ¡Ay no! ¡Están armándome los muñones! ¡Aaah! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Ya! ¡Cuidado hermano! ¡Conche! ¡Oh! 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 ¡Qué le pasó? ¡Eplotó! ¡Eplotó arriba, aplotó arriba! ¡Se murió solo bien! ¡Eplotó la wea! ¡Oh! ¡No! ¡Eplotó arriba, explotó arriba! Ya cabrón, protejamos, somos familia, somos familia, nos protegemos, nos protegemos aquí hermanos, somos familia. ¿Quién está arriba? El 12. ¡Asómate, 12! 12, podís tirar todos los autos, todas las… ¡No! No los tirías al lado… Te voy a tirar tú. ¡Cuidado, de verdad! ¡Cuidado, conchetumare! ¡Uh! 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 Me rajé, güey, me pegó entero fuerte eso. Güey, vengan pa acá, vengan pa acá. Güey, vengan pa acá, güey. Güey, vengan pa acá, güey. ¡Oh, no! ¡Ahora, aquí, aquí! ¡Dócele, tírate más para allá! Güey, vengan, vengan pa acá, güey. ¡Aquí, aquí, aquí, aquí! ¡Cuidado, güey! ¡Cuidado, güey! ¡Enderezan esa, güey! ¡Enderezan esa, güey! ¡Ahí viene, viene! ¡Ay, no! ¡Noooo! ¡Noooo! ¡Me cayó en la cabeza! ¡Se murió el mapa! ¡Aaah! ¡Cuchito! ¡No! ¡No! ¡Sanquí el auto con la frente, güey! ¡No! ¡Me cayó en toda la cara, güey! ¡Me cayó en toda la cara el auto conchetumari, güey! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Que teníamos a hacerle que de ahí! ¡Ay, penchete, güey! ¡Está atrapado! ¡Se pegó de nuevo! ¡Se mató de nuevo, se mató! ¡Se mató de nuevo, se mató! ¡Se mató de nuevo, se mató! ¡Pero por qué pasa ahí! ¿Qué pasó? Es que no congeláis los props. Si no congeláis los props, de repente salen volando. ¿Y cómo se hace eso? Mantení el rayito, clic derecho, y los dejáis... ¡Para! ¡Para la güeya! Clic derecho, los dejáis congelados donde están. ¡No he tirado nada yo! ¡No te quiero ni decir! ¿El bestia? Si presionáis esta jugadora, ya sale pañadita a la colega. ¡Ah! ¡Mira, mira! ¡Está cuque! ¡Mira, mira, mira! ¡Está cuqueando, cabrón! ¡Está cuqueando, cabrón! ¡Está cuqueando, cabrón! ¡Oh, me dio el carno! ¡Concha de tu madre! ¡Oh, oh! ¡Concha de tu madre! ¡Oh, oh! ¡Concha de tu madre! ¡Oh, oh! ¡Estoy me voy a morir! ¡Oh! ¡Ah! ¡No! ¡Oh! No, no, no. ¡Eso no! ¡Uuu! ¡Que se me llega el auto! ¿Y quién era el otro que quedó? ¡Ah! ¡El César! Segunda vez que me muero con esas huesas de cemento. ¡Ten cuidado, bestia! ¡Con esa huesas, hermano! ¡El César está un pollo! ¡Oh! ¡La hizo, weon! ¡Ohhh! Y los mató! Se los bajó a todos Yo no te vi, pero estaba viendo otra wey Me ha pegado el balazo Yo creo que a todos les tocó tirar cosas Otro juego Sí, pero vemos otro juego Sí, nos muramos con uno más Demos el otro modo Eh, Doc Jaime, tírale los autos No tiene death run No tengo death run Un prop hand También un prop hand después Hola, Raku ¿Por qué no estás encontrando en el mapa? Medio caco A ver ¿Qué fue eso? ¿Fueron la granada? No la gacho Está haciendo algo ¡Está bien atragado, Seven! Está acumulando, está cukeando Está cukeando, está cukeando Va a lanzar un ataque final Cukea, cukea Casi te llega el toque en la cara esa mierda Oh, se nos vitió Ya, 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 ya A combo, a combo, a combo A matar al fucking Dashian Tan, tan, tan Ya ven, Popen Ahí va, ahí va Jaime, cálme Cuente la mano, cuente la mano Cuente las manos Tengo uno más, coda, hermano Jaime, pégale, Juan Pégale, Juan Pégale, Juan Sácale la coche Tumara, hermano Pégale, Juan Pégale, Juan ¡La cocha a tu madre, guau! ¡Pégale, guau! ¡Pero jácale la cocha a tu madre, guau! ¡No, no! ¡Pégale! ¡Pégale uno, guau! ¡Oh! Se aprovechó. Se aprovechó porque era mujer, hermano, pegaba más despacio, hermano. ¿Tú hiciste ir a Mina, po, no? ¡Lo ías!